Música Cuando miro tus ojos siento tantas cosas, cuando escucho tu voz es música preciosa. Al estar con ti solo sé que por fin se cumplen ya mis sueños, grandes y pequeños, contigo a mi lado. Has conquistado mi corazón, completamente, mi corazón, eternamente. Quiero pedirte por favor que a mi lado siempre esté tu corazón, que yo sin ti. Sabes mi amor, que moriría cuando falte tu calor. Música Se cumplen ya mis sueños, grandes y pequeños, contigo a mi lado. Has conquistado mi corazón, completamente, mi corazón, eternamente. Música Quiero pedirte por favor Música Que a mi lado siempre esté tu corazón, que yo sin ti. Sabes mi amor, que moriría cuando falte tu calor. Música 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 Música